¡Charanguit! 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 Las mujeres no me quieren, Vidalita, y porque tengo poncho grueso. Las mujeres no me quieren, Vidalita, y porque tengo poncho grueso. Mañana me he de comprar, Vidalita, y pañuelito de pescuezo. Mañana me he de comprar, Vidalita, y pañuelito de pescuezo. Mañana me he de comprar, Vidalita, y pañuelito de pescuezo. ¡Charanguit! 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 ¡Charanguit!